¿Y cómo hago para dominar la emoción? Si estoy aquí para despedir a una vieja amiga Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro Hace muchos años Uno caminaba por las calles de Buenos Aires Y veía una cantidad de gente agolpada frente a una vidriera Mirando las primeras imágenes en la televisión de blanco y negro Ahora ha pasado algo similar Otra vez la gente se agolpa frente a una vidriera Para ver las primeras experiencias de la televisión color Pero hoy terminan las pruebas ¿Y qué imagen verá usted ahora en color? Todavía no Aunque la va a reconocer enseguida yo quiero decirlo ¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina? Esos son Esos que creó mi amado Belgrano Estos Los de la bandera nacional Señoras y señores He aquí la televisión en color Tengo muchas cosas que decirle todavía Pero si no digo lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando Voy a tropezar con cada palabra Cuando usted me para por la calle Y me dice algo cariñoso Yo me pregunto A mí me pasa A mí me pasa Y me veo en San Justo todavía Trepándome en los árboles como cuando era chica Y en este momento Todos los a mí me pasa Me suenan en los oídos Y me falta o me sobra el aire Me tocó a mí Estar acá Hoy Y me siento orgullosa Y me siento feliz Y me siento Y me siento desbordada Por todo esto Me parece como Como si hubiera una Una película muy rápida Y muy loca Donde pasaran Años y años y años Y años y años Más de la mitad de mi vida Casi un cuarto de siglo Diciéndole hola Hola, ¿cómo está? Desde esta pantalla Cobijada en su casa